Así encontraron a Cristian Nodal antes de ser hospitalizado de emergencia. En un comunicado, dieron a conocer que el cantante se encuentra en el hospital sin dar muchos detalles y compartieron una foto de él en camilla. Cristian Nodal preocupó a todos sus seguidores luego de que compartiera un comunicado urgente en el que se informaba que una de sus presentaciones en Hidalgo sería pospuesta debido a problemas de salud. Fue a través de sus redes sociales en donde el famoso cantante de Regional Mexicano, después de haber compartido el comunicado de prensa, subió una foto en donde se le podía apreciar en camilla, en un hospital. Comunicado urgente a todo el público que adquirió boletos para el evento de mañana 2 de octubre en el Palenque de Pachuca, Hidalgo. Se hace de su conocimiento que por motivos de salud de nuestro artista Cristian Nodal, nos vemos en la penosa necesidad de posponer la fecha de dicho evento, reprogramándola para el próximo lunes 14 de octubre, en donde los boletos adquiridos tendrán la misma validez. Como siempre, agradecemos el apoyo, cariño y comprensión de todos ustedes, se leía en el comunicado.